Con denominación de origen, la sidra asturiana es un símbolo de identidad, muy arraigado y diferenciado al de otros territorios y culturas. Uno de los frutos más característicos de Asturias es la manzana, y allí existen más de 500 tipos, lo que constituye la esencia de la sidra. En Asturias se producen más de 45 millones de litros de sidra. De toda esta producción, el 95% se consume en la localidad, que a su vez es la comunidad autónoma elaboradora del 80% de la sidra hecha en España. Es una bebida muy tradicional, con un arraigo brutal con la cultura de Asturias y con una tradición muy importante de muchos años atrás. El consumo se realiza en restaurantes, sidrerías y lagares, donde se celebran las fiestas conocidas como espichas, que reúnen a varias personas para abrir un tonel con la bebida alcohólica, durante dos o tres meses. Bueno, la sidra de Asturias, la denominación de origen, lo que hace es verificar y controlar que efectivamente toda la sidra está hecha con procesos de elaboración tradicionales, históricamente admitidos, y cumple un pliego de condiciones. El gerente del Consejo Regulador, Daniel Ruiz, indicó que son 22 tipos de manzana los aptos para la producción de la sidra de Asturias. Es una bebida ácida, muy saludable, es un producto natural y aproximadamente tiene entre 5, 5 grados y medio, 6 grados de degradación alcohólica. Es una bebida muy saludable y bueno, ahora se lleva mucho esta tendencia de lo natural y creo que es algo que podemos aportar como valor añadido desde la sidra de Asturias. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex.